¡No no no no! ¡Qué moto la muerte! ¿Se murió? No boludo, casi casi Puto! ¡No damme ahora te muré! ¡No puto mírном! ¡No! ¡No! ¡Era todo lo mío! Yo te doy Pero no es mío ¡Nonko no te pico mío! Toma A ver... No, esto es todo mio Que es todo mio, mentira No tenes nada boludo, que onda Mirá, me falta oro Toma, 3 oro, toma No tenes nada, toma No me falta todo Vení, dame todo, puni Que todo, si no hay nada Puto A ver... Que hiciste con las palas que yo tenía y todo eso Que palas boludo, no tengo ninguna pala yo boludo Se ve que quedo allá Porque yo obviamente no podía agarrar todas las cosas Vamos por acá No, no, no Cerró no jueces, le di comida y no tiene Vamos a armar Ah, le puedo dar comida Está listo Le puedo dar carne, creo Un bife, ve Una pala Creo que con esto lo enamoro más Fuera pala esta fea Ahí toma Ahí toma Vení, vení, vení Ahí está, listo Toma Para Tendría que haber una opción para destruir, boludo Bueno, listo ya tengo de vuelta al máximo Uh, loco, mirá todo lo que falta Yo empecé de arriba Uy, a ver ¿Cómo me veo cayendo, boludo? ¿Vos sos mío ya? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No sabés, tengo compañía Ahí voy para casa ¿Qué, amigo de Keynes, un lobito o qué? Sí Jajaja Soga para ser monarco Uh, lobito, ayúdame Mirá, me ayudan dos lobos No, que ve Estoy re complicado No, boludo No, boludo Gracias, lobito Estoy trabajando, boludo Yo estoy buscando Ahí dejé el lobo No me extrañe, bebé Ah, acá tengo que contarme uno Escuchá Dejé cinco pollos Y... Seis pollos Pollo Cinco costeletas Cinco pollos No, sabés que si tuviera una caña de pesca Pescaría re lindo, mano Le pusiste el nombre de ya el perro No, hay que hacer la etiqueta Hay que hacer un yunque o algo así Sí, yo estoy ayudando gente Pero hay que buscar comida Y de paso trajo un lobo ¿Y por qué no puedo entrar? ¿Y en qué no ayuda el lobo? ¿Eh? ¿En qué no ayuda el lobo, digo? ¿No defiende? Odio, una Aparte si encontramos otro lobo Lo podemos hacer tener el cría Podemos tener cien lobos Estaría re cheto tener cien lobos, ¿no? Sí, vamos a ver Le hacemos verso a cualquiera, pues A ver A ver ¿Vos me mataste el lobo? ¿Qué? ¿Me mataste el lobo? No, pero tú ¿por qué? Me están diciendo que me mataste el lobo Hola, ¿qué? ¿Por qué mataste el lobo? ¿Quién dijo eso, boludo? Me están diciendo en el chat que me mataste el lobo Es que me mataste el lobo Pero si nos defiende, amigo nuestro ¿Pero no lo maté yo, boludo? Nooo, me mataste el lobo Sos una basura Nooo, era mi mascota ¿Sabés todo lo que tuve que pasar por conseguir ese lobo? Luchamos a capa y espada juntos Nooo Eres un ser desagradable A ver ¿Cómo hago para ver la historia, gente? En el chat de los sucesos ¿Con qué letra? Nooo Nooo ¿A dónde? En el chat del juego ¿Cómo hago el chat del juego? Tocala T Nooo 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 ¿El chat de qué? ¿El lobo? ¿El lobo? ¿El lobo? ¿Por qué? Nooo Nooo Me mataste el lobo Encontré una selva Nooo Nooo Tan reservada esta selva ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está arriba? Todo colorido ¿Qué? Tiene que ser desagradable que sos Mi lobito Que es eso? Que esta bajo tuyo Focu Mira a este lado donde yo estoy mirame Esta araña de mierda Hay algo Sos un ser desagradable Focu Pero si no hice nada Me mataste el lobo No si figuras No sean mentiras su gente Sos un ser humano desagradable Me costo un monton Consiguer ese lobo Uy esta puto Nooo 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 Nooo